El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, podría ser invitado a una sesión solemne en el Senado de la República, de prosperar un punto de acuerdo que analiza la Junta de Coordinación Política, aprovechando que el mandatario está invitado a la toma presidencial de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. Política tal fue confirmado por el senador de Morena, Eugenio Martínez, quien adelantó que no solo es mayoritaria parlamentaria que está promoviendo esta invitación, también otros grupos que están de acuerdo en recibir al mandatario cubano. Inclusive, Martínez Miranda explicó que el tema ha sido planteado ya a la Junta de Coordinación Política para hacer esta invitación formal en los próximos días. Destacó que con esta ceremonia se busca hermanar más a Cuba y a México, Eugenio Martínez declaró que aún no hay fecha exacta para la sesión solemne y recibir a Díaz Canel, pero se realizaría en el marco de la visita que realizará a México por la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre. El Senado de la República está abierto, primero esperamos que acepte la invitación, y la sesión podría realizarse el mismo 1 de diciembre o un día antes o un día después", refrenó como el senador de Morena. Política 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 ¡Gracias!